Con orgullos todos llenos de amor Entonemos el himno a nuestro pueblo Peña hermosa toda generación Te cantamos porque eres nuestro suelo Te cantamos porque eres nuestro suelo Te resguarda una verde montaña Ese cerro escudo a tu espaldar Haz honor a tu nombre hermosa peña Hoy vi Dios te hizo una rocambular Hoy vi Dios te hizo una rocambular Es tu embalza un inmenso espejo fiel Su trasfondo resalta tu poblar En sus aguas una isla anclada está Sus murallas la hacen embellecer Sus murallas la hacen embellecer Con orgullos todos llenos de amor Entonemos el himno a nuestro pueblo Peña hermosa toda generación Te cantamos porque eres nuestro suelo Te cantamos porque eres nuestro suelo Con tu serro Con tu serro tu nombre bella es Con tus aguas guajaro apellidas Los veleros del pescador con fe Son baluarte de tu gente tan linda Son baluarte de tu gente tan linda Esplendido pueblo soberano Inmortal es tu amor por mantener Con tu jamsa la paz de un pueblo honrado Luchador es tu gente alegre y fiel Luchador es tu gente alegre y fiel Con orgullos todos llenos de amor Entonemos el himno a nuestro pueblo Peña hermosa toda generación Te cantamos porque eres nuestro suelo Te cantamos porque eres nuestro suelo El cantar de las aves se despiertan Con la fuerza de un nuevo amanecer Campesino que con la gran certeza Labra, siembra y su cosecha recoger Labra, siembra y su cosecha recoger Solidarios con tus brazos abiertos Desde el norte hasta el sur tienes amor Para darle a todo el forastero Tienes alma de un pueblo acogedor Tienes alma de un pueblo acogedor Tienes alma de un pueblo acogedor Tienesmillos amanecer